Imagínese por un momento que a usted no le dan un millón de dólares para gastarlos en un día, pero imagínese que a usted le dan 86 mil dólares para que usted se los gaste en un día. Y usted los tiene que gastar, usted no los puede tirar, usted los tiene que consumir y no puede pasarse de 86 mil, no puede gastar 90 mil, tiene que gastar 86 mil. Lo que usted no usó de esos 86 mil se perdieron. Al otro día usted tiene otros 86 mil dólares nuevamente y los tiene que gastar, pero no se acumularon los de ayer, o sea, caducaron. ¿Se entiende? Y saben que esto nos pasa a nosotros, pero no con el dinero, nos pasa con la vida, con el tiempo. Todos los días usted recibe 86 mil 400 segundos. Para gastar. Y no los podés acumular. Mira, hoy me quedaron 20 segundos, los voy a gastar mañana. No. Se perdieron. El tiempo es algo que a nosotros nos cuesta entender. No le damos el valor que a veces tiene el tiempo. Pero lo que usted no consumió, no gastó bien de su tiempo hoy, mañana no lo podrá recuperar. Alguien dijo, el pasado es historia, el futuro es un misterio. El hoy es un regalo, por eso se llama presente. No tenemos autoridad sobre el día de mañana. Usted no puede resolver nada del pasado. No puede volver atrás. Lo que pasó quedó atrás. Y usted no tiene ningún tipo de control en el mañana. Usted no me puede decir que mañana va a estar aquí. Por eso nosotros acostumbramos a decir, cuando nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. Porque la Biblia nos dice así. No anden diciendo, mañana haremos esto, mañana haremos lo otro. Dice la palabra del Señor. Ustedes deben decir, mañana haremos esto y lo otro, si Dios quiere. Porque no sabemos nosotros qué va a hacer mañana. Pero nos creemos dueños del tiempo. Y está bien hacer planes, está bien programarse, pero nadie sabe cuánto le queda. Nadie sabe. ¿A cuánto le gustaría conseguirse la máquina del tiempo? Pero imagínate viajar en el tiempo. Viajarías a tu pasado, viajarías a tu futuro. No, viajarías de acá para allá en la línea del tiempo, pero seguirías envejeciendo y durarías lo mismo que vas a durar. Vemos lo que el tiempo le hace a nuestros cuerpos y luchamos para resistirnos. Viajamos a Colombia y hacemos de todo para ver si revertimos eso, pero este hermano no para. Usted le puede engañar el espejo, pero usted no va a engañar el reloj. Alguien dijo, qué cosa rara es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Los reyes antiguos contrataban sabios, entendidos en los tiempos, porque la gente no entiende su tiempo. Y no sabemos cuándo es el momento de hacer una cosa o cuándo es el momento de hacer otra. Vivimos como si fuéramos dueños del tiempo, dueños del mañana. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas más graves del tiempo? Es que el tiempo no espera a nadie. El tiempo es una oportunidad que tienes en esta tierra de hacer algo. ¿Viste que dicen que el tiempo es oro? The time is money. No es cierto. El tiempo es vida. Usted no puede recuperar el tiempo perdido. Usted puede recuperar o intentar recuperar las cosas que perdió con el tiempo. La verdad es que ni siquiera la criogenia puede hacer eso. Así lo congelen mil años, va a durar más, pero no va a vivir más. ¿Quieres saber cuánto vale un año? Pregúntele a un estudiante que perdió el año. Si quieres saber cuánto vale un mes, pregúntale a una madre que tuvo un bebé prematuro. Si quieres entender el valor de una semana, pregúntale a esa mamá que tiene el bebé internado. ¿Quieres saber el valor de una hora? Pregúntale a esos novios que quieren encontrarse. ¿Quieres saber el valor de un minuto? Pregúntale a la persona que perdió el avión. ¿Quieres saber el valor de un segundo? Pregúntale a una persona que por ese segundo evita un accidente. ¿Quieres saber el valor de una milésima de segundo? Pregúntale a la atleta que se preparó un año y por esa milésima de segundo ganó la medalla. Voy a leer la Biblia. Mire lo que dice Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Imagínese una persona que vivió 90 años. Si vive 90 años, 30 años seguidos la pasó durmiendo. Si acumulamos todo el tiempo, ¿no? 30 otros años se la pasó trabajando. 30 años trabajando completamente. Otros 8 años los manejó. Otros 8 años corridos comiendo. Qué manera de tragar, ¿no? Perdió tiempo más o menos unos 10 años. Quiere decir que le quedan 4. Que corresponden a la infancia, así que casi no vivió nada. Hay que valorar el tiempo. Dicen que vivir es como la vela. Aprender es gastarse. Cada día que pasa es una hoja menos en el calendario de tu vida. Porque cada cumpleaños es uno menos que te queda. No te queda más hilo. Te queda menos. El Señor nos trae la solución. Con Cristo nosotros no hemos recibido solamente la salvación. Con Cristo hemos recibido eternidad. Diga conmigo, Él nos da eternidad. Decí, decí, Él me da eternidad. Se nos hace poco, 90 años, para estar juntos, dice el Señor. ¿Cómo pensás que se va a acabar todo en 90? Yo pagué con mi hijo en la cruz para salvarte por 90 años. A veces recibiste a Cristo con 70, nos quedan 20. Yo recibíte con 85, nos quedan 5. ¿Cierto? ¿Han escuchado esos que dicen, amo tanto a mi esposa que se me hace muy corta la vida. Tiene que haber algo más allá para amarla en la eternidad. Hay algo más allá. Dios permitió que recibiéramos eternidad para pasar la eternidad con Él. Por eso el Señor nos dice, hay tiempo para todo. Y ahí está la cosa, querido. ¿Cuánta gente que no entiende necesitaríamos los sabios que tenían los reyes? Entendidos en los tiempos. Un montón de gente que no reconoce el valor del tiempo, no valora el tiempo y no se dan cuenta en el tiempo que están viviendo. ¿Cuántos matrimonios van a consejería y yo les digo, ustedes son jóvenes y se la pasan peleando cuando a esta edad se la deberían pasar besando? El Señor dice ahí en su palabra, hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Les contaba yo ahora y los otros días, porque suena como un cliché, pero vi a una persona sin brazos y reflexiones y dije, caramba, hay que abrazar mientras se puede. Pero uno entiende cuando Dios te habla. Y yo lo noté en mi teléfono, abraza mientras puedas. Les contaba a los hermanos que llevé a mis padres, cuando vinieron los llevé a los callos. Ellos estaban felices, tan contentos y les saqué unas cuantas fotos a ellos. Muertos de la risa, se los mandé a mis hermanos. Los hermanos me dicen, teníamos años que no los veíamos tan, tan divertidos, tan felices. Yo me sentí tan bendecido, tan contento. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo lo postee, el Señor me dijo, honra a tus padres porque ese es un privilegio que no dura toda la vida. Los viejos no te van a durar toda la vida. Pensamos que el tiempo es para siempre, pero no duran para siempre. El sabandija le había hecho la vida de cuadrito a los padres, a la madre, un sabandija tomador y mujeriego y nunca ha trabajado. Se muere la vieja y el tipo cae con un ramo de flores como de 500 dólares al velorio. Y el pastor lo para en la puerta y le dice, llegaste muy tarde con las flores. Mi mamá siempre dice, yo cuando esté muerta no me lleven flores. Si me van a dar algo, tiene que ser ahora, no cuando esté muerta, porque ni me voy a enterar. Dice, ahí hay tiempo de abrazar. Y va a haber un tiempo que no se va a poder abrazar. Si vos tenés a alguien a quien abrazar, no te quedes con las ganas. Tiempo de besar. Si usted tiene a quien besar, y bese, y haga todo. Vinimos a este país todos a construir nuestra vida. Y era el tiempo de edificar. Y ahora que tenemos nuestras vidas edificadas, ha llegado el tiempo de agradecer. Y darle gracias a Dios, porque todo lo que nosotros tenemos es porque Él es bueno. Hoy no es el tiempo de pelear. Alguien me está escuchando. Así que si usted tiene a su cónyuge, acá dígale, te amo. Gracias por todo. Dale un abrazo, dale un beso. Si tenés aquí a tus hijos, están en este momento en el salón, decíle, te amo, y te voy a amar siempre. Si están aquí tus padres, miralo a los ojos y decíle gracias. Y hay muchos padres que nunca los hijos le han dicho gracias, porque dejaste tu país, y viniste, y vayas a ver si por el desierto, vayas a ver cómo hiciste para llegar acá, y te partiste el lomo, para que yo tenga un futuro que allá no iba a tener. Si usted tiene aquí a un amigo, o tiene hermanos en la sangre, o hermanos espirituales, dése vuelta, dígale, te quiero. Gracias. Gracias por estar ahí. Somos una familia. Escuche bien, yo llegué a este país sin tener familia, apenas tenía un conocido. Con dos niñas, una esposa, 50 dólares. Y Dios siempre fue fiel. Y si hay algo que llegó el tiempo de hacer es de agradecerle a Él. Él ha sido fiel, hermano. Miren, no toco de oído yo. Sé lo que le estoy diciendo. Dios me hizo riñones nuevos. Sanó a mi hija de su columna. A mi otra hija de una fiebre crónica. Ha sanado a mi esposa. A todas mis hijas. Todas mis hijas tienen la mano de Dios grabada de alguna manera en sus cuerpos. Él ha sido fiel. A veces nosotros nos creemos dueños del tiempo, nos creemos dueños de la vida, dueños de todo. Y eso lo reconocemos que estamos equivocados cuando en el hospital nos dice, a usted ya... Y ahí empezamos a mirar hacia arriba. Pero yo le puedo asegurar, Dios ha sido bueno, querido. ¿Cuántos dejaron un montón de cosas en otro país para venir a buscar algo mejor para sus hijos acá? ¿Alguien? Levanten la mano. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Te abandonó el Señor? Y vos sí lo abandonaste un montón de veces, pero Él no te abandonó a vos. ¿Sí o no? Es la verdad, ¿sí o no? Vos te distrajiste con un montón de cosas, pero Él ha seguido fiel. Él siguió fiel. Él siguió fiel. ¿Cuántos aquí han estado enfermos y el Señor los sanó? Mantén la mano arriba. De esa vuelta, mire, mire. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Desde que están con el Señor, ¿cuántos han recibido bendición financiera? Desde que están con el Señor, ¿pasaste hambre? Sí, estos 21 días, hermano, qué hambre. Terrible. Él ha sido bueno. Yo le tengo que agradecer al Señor por el tiempo, porque Él me ha regalado un tiempo maravilloso. Dios, con mi familia, con mis hijas, mi esposa, con la iglesia. Él ha sido bueno. Señor, Señor, ha llegado el tiempo de agradecer. ¿Cuántos dicen amén? Hay tiempo para otras cosas, pero hoy es el tiempo de agradecer. ¿Cuántos quieren agradecer? Póngase de pie, por favor, ahí donde usted está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La fortaleza viene de ti, Señor Jesús. Viene de ti.